¿Cómo puedo ser el líder de mi vida? Esto me lo preguntan muchos empresarios, en las empresas en las que trabajo y hago actividades de mindfulness, de liderazgo. Y en realidad, para inspirar, para poder ser líder, la única manera es ser ejemplo. Si yo soy ejemplo y me cuido a mí mismo, si yo soy capaz de escucharme, capaz de estar en silencio conmigo y entender mis necesidades, luego voy a inspirar a otros a que lo hagan. No hay otra manera de liderar mi vida que conocerme. Cuando yo me empiezo a conocer, puedo empezar a hacer los ajustes necesarios para cambiar algunos hábitos que me dan sufrimiento. Y si quiero conocerme, tengo que aprender a estar en silencio. ¿Por qué? Porque en silencio yo puedo escucharme. Y cuando me escucho, estoy atento a mis verdaderas necesidades, no a mis deseos, a lo que yo quiero, sino a lo que necesito de verdad. No solo lo que necesita mi cuerpo, lo que necesita mi mente, lo que necesita mi estado emocional, lo que necesita mi espiritualidad. Entonces, si yo cubro estos cuatro aspectos, el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu, estaré cuidándome a mí mismo, estaré pudiendo ser líder de mi propia vida. Estaré siendo el soberano de la vida, tomando yo mis propias decisiones y no dejando que las circunstancias sean las que toman la decisión. Así que debo empezar a sembrar semillas de mi cuidado, semillas positivas, porque toda semilla positiva, ya sea un pensamiento, una palabra, una acción, va a traer una cosecha positiva. Así que te aliento a poder empezar a sembrar en tu vida. ¡Gracias!